¿Qué tal amigos de Radio Cristo Reya? Casi por concluir esta semana y por iniciar la semana mayor. Feliz sábado a todos. Yo soy el padre Héctor Alexis, vicario de la parroquia del Señor de la Salud en León, Guanajuato. Durante toda esta semana hemos venido meditando, partiendo del evangelio del domingo sobre la obediencia de nuestro Señor a la voluntad del Padre, al proyecto divino de salvación, hemos venido meditando diferentes aspectos de la obediencia, la obediencia a los diez mandamientos, la obediencia que le debemos como hijos a nuestros padres, la obediencia de trabajadores a sus patrones, la obediencia también a lo que nos manda y nos propone la Santa Madre Iglesia, la obediencia el día de ayer también al obispo y al sumo pontífice al Papa. El día de hoy un tema también muy específico y especial, sobre todo para nosotros como sacerdotes, la obediencia de parte de los sacerdotes hacia el obispo. No sé si algunos de ustedes hayan asistido alguna vez a una ordenación o al menos haberla visto por medio de las redes sociales, ¿verdad? Yo apenas tengo unas cuantas semanas de haber sido ordenado sacerdote y recuerdo claramente esta obediencia que se le hace de manera pública a nuestro obispo. El obispo nos pregunta tomándonos de las manos, ¿prometes obediencia a mí y a mis sucesores? Es decir, que no solamente se le promete obediencia al obispo por ser la persona específica en ese momento, sino que será para siempre. A todos los obispos que mientras nosotros seamos sacerdotes y estemos vivos, digámoslo así, debemos esa obediencia a nuestro pastor. ¿Por qué? Como lo decía el día de ayer, el obispo es el representante, más bien es el sucesor de los apóstoles. Es como si tuviéramos también aquí nosotros a uno de los apóstoles, más bien tenemos aquí entre nosotros a uno de los apóstoles y nosotros debemos esa obediencia. La hemos jurado, ¿verdad? Delante de todo el pueblo de Dios y le decimos, sí, prometo. Prometo esa obediencia al obispo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es nosotros somos sus colaboradores del obispo y él es el que nos irá guiando. Por eso también cuando de repente llegan los cambios, ¿verdad? A veces pues no estamos como preparados para poder soltar o cambiar, pero tenemos que ir a donde él nos indique, porque ahí vemos la voluntad de Dios, pero también la voluntad de uno de los apóstoles que quiere el bien de la iglesia. Nosotros como colaboradores simplemente somos trabajadores, ¿verdad? Que le, digamos así, que le cuidamos, ¿verdad? Las diferentes comunidades de la iglesia. Pero él, sin duda alguna, es el que tiene la potestad y nosotros nos debemos a él. Es así que debemos esforzarnos cada día por asimilar, por respetar su figura como obispo, como apóstol, como sucesor de los apóstoles, ¿verdad? Y hacer ese ejercicio constante de decir, pues es la figura, ¿verdad? Que representa a la iglesia, ahí está el obispo y nosotros como sacerdotes debemos esforzarnos una y otra vez. Más en momentos específicos, ¿verdad? Como decía, por ejemplo, los cambios o que él indica algo, da alguna instrucción, algún decreto, nosotros tenemos que llevarlo a cabo. Por eso también es este ejercicio y quise también compartirlo con todos ustedes porque es un claro ejemplo también del ejercicio y de la jerarquía de la iglesia. Decía el Papa Benedicto que en el esfuerzo también por ser obedientes nos santificamos nosotros también porque estamos llevando a cabo la obra de la iglesia. Por eso ustedes no se cansen, no dejen de orar por sus sacerdotes, por nosotros como sacerdotes para que podamos ser también mejores cada día, siempre obedientes y unirnos a la voluntad y a la palabra del obispo. Saludos a todos y muchas gracias por estar acompañándonos durante toda esta semana. Dios los bendiga a todos.